Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos acá con el Checo Chili. Muchos lo conocerán, pero bueno, es un gran deportista, entrenador y sobre todo referente del ciclismo argentino, pero nada, también afuera de Argentina. Un poco, contanos los logros que has tenido más grandes así en tu vida para que la gente que no te conozca te conozca un poco más. Yo creo que, bueno, buenas tardes para vos y buenas tardes para todos los que están ahí enfrente. Yo creo que el logro principal mío fue ir a una Olimpíada en el 2000, en Sidney, y después siempre me quedé con deudas pendientes de la parte de Europa. Acá en Argentina logré todo lo que quería lograr, gané fantástica, lo importante, como Río Quinto, Tramantaña, gané de vuelta a Mendoza, de ruta, que lo importante son cosas que me han marcado en mi trayectoria. Y después, después de grande, fue un poco más artista mío de buscar una carrera de Europa, de preparar desde Argentina una carrera de Europa, que todo el mundo hablaba de que los corredores tienen que ir a Europa para poder competir en Europa. Yo preparé desde acá, Argentina, la Titan Desert, que bueno, este año... Sí, en realidad les contamos, porque este año fue para el Checo un año de como un altibajo, alti muy alto, digamos, y un bajo muy bajo, ¿no? Porque corrió la Titan Desert y, bueno, logró, superó sus expectativas por ahí en esa carrera, y, bueno, y tuvo un bajo bastante importante que ahora nos voy a contar, que sufrió después de terminar la carrera con una CD. Así que nada, ¿cómo...? Contanos un poco de qué se trata la Titan Desert, porque de lo que nos hablamos, y a veces como que la gente no sabe, que es una carrera en Marruecos, en el desierto allá, y cuántos días, o si no, 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 si no. No todo es desierto, siempre hay parte dura y parte holanda. La Corno hace cuatro años, el primero que fui, fui con cosas muy raras, porque era todo lo que veía por YouTube, todo lo que veía por YouTube, todo lo que veía, o todos los corredores de punta que veía, pues todas experiencias, por mí también, tercer año ya que es tercero en el podio, y después tuve una caída al mes siguiente de rótula, entonces ahí ya, bueno, empiezo a empezar en este año, en preparar una falva y una bici gorda, y yo veía que los corredores de Europa ya estaban compitiendo con esa bici, y había la buena categoría. Sí, en realidad, o sea, la carrera son seis días, ¿no? Seis días, 600 kilómetros, más o menos. Es el Dakar de los autos llevado en bici. Es más, son tres de los que hacen la carrera, son los que hacen el Dakar de autos. Entonces, es lo mismo, con GPS, hay una etapa que hay una navegación pura, hay otra etapa que es la Marathon, que es la que te llevas las buenas bolsas de dormir, voy a llevar todo para el otro día volver a largar, dormís en el piso, bueno, bolsas de dormir, si querés llevarte colchón de agua, si vos lo querés, lo lleváis, no, dormís en el piso, y si querés llevarte bolsas de dormir, te llevas bolsas de dormir, porque si no, hay gente que no lleva nada, y va, llega, se apuesta en el piso, que es una alfombra, y nada, y al otro día levantarse y hacer 140 kilómetros. Son etapas arriba de 100 kilómetros de promedio, todas las etapas para la punta de 4 horas, 5 horas, y para el que más tarda, 8 horas que es el tiempo límite, y te dan por ahí para cada etapa, según cada etapa te dan... Y en promedio, porque en esa carrera, porque se están viendo cada vez más las fatbikes, que son las bicis de ruedas anchas, se está viendo más, o sea, cuánto hay en promedio, digo, hay 80% de bicis comunes y 20 de fatbikes, o cómo es el... Sí, no, no, exactamente. Y ahora este año se vio un poquito más de fat. En realidad, fatbikes, o sea, en todo lo que es arena, uno pedaría mejor, porque no se hunde tanto, pero cuando salís a la... Pero, en sí, la carrera, la Titan Desert en sí, el 80% es dura, es piso firme, y el 20% es dura. Claro, y en lo duro, o sea, ahí perdés velocidad, básicamente, entonces como que tenés pros y contras en eso. Básicamente sí, pero este año demostramos. Claro, este año vos lo demostramos, lo encontré de poner, pero... Gracias, gracias... Y mucho para que ir los ojos, acuerdos. Exactamente. Yo, a ver, yo soy muy estudioso de cada carrera que voy. Cada carrera que voy, estudio cada cosita, y cuando dije que iba a agarrar el fat, tengo allegado, me dijeron por algo poner el fat. Sí, 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 como que hay que arreglarlo. Entonces, yo sabía que tenía errores con la 29, y perdía tiempo por ahí en la duna, en correr a pie, porque la parte de una, capaz que son 17 kilómetros, y tenés que ir por las crestas por arriba, no podés pasar por el medio, tenés que ir buscando vos, lugar por las crestas por arriba, la parte dura, y ya cuando se rompió la arena, no podés pasar más por ahí. Va a ir corriendo vos, y tenés que correr a pie, y es la etapa que se navega. Entonces, por ahí yo dije, bueno, me la juego este año con la fat, la cabeza mía estaba puesta en la etapa quinta, en la etapa quinta, que es la etapa que se navega. Sabía que era peligrosa para mí, porque todos los años yo no sé navegar. Pero todos los años siempre tuve la visión de decir, hay un chip corredor que sabe navegar. Y lo seguís. Y lo sigo a ese corredor, y he tenido la suerte de siempre estar entre los cinco. Ya no. Bueno, este año salíamos de entrada en el desierto, nos metíamos de entrada y en crono. Claro. Este año hicieron una especialidad nueva, que eran los primeros 20 lugares, salgaban cada un minuto, y nada, bueno, y ahí me tocó la gana en lugar 12, y a los 7 kilómetros ya iba el segundo. Bien. Ya he descontado 6 minutos a la punta, y en el otro control de agua, ya iba primero, he descontado 7 minutos a la punta. Lo que pasa es que primero no puedo decir, porque si no, no sabés cómo navegar. Bueno, en el jardín agarramos la parte de navegación, ahí se veía recta, punto, punto, uní, y ahí sí, la forma recta, y bueno. Lo que pasa es que también con la fat podés, seguimos de qué, ese gajo está bueno. Exactamente. Puedes cortar caminos. Eso es por idea. Pero bueno, en una parte del medio me equivoqué, me encontré con un par de ansequias, que estaban trabajando en unos campos, y bueno, tuve que bajarme, subirme, bajarme, subirme, y pasé a ser de primero, llevar de contar 6 minutos, hacer octavo o noveno, después volví a hacer cuarto, y en las últimas lunas, nada, en las últimas lunas dije, me las juego, porque son 4 kilómetros menos por las lunas, y no había que meterse por las lunas, había que costearla, y bueno, pero bueno, son cosas que uno por ahí dirige en el mundo. Sí, en el momento no sabés. En el momento, venía ganándola, otra vez la etapa, la quinta, y bueno, nada, después tuve que ir por fuera, salir de las lunas, ir por fuera, y quedé octavo en la etapa. Que fue una de las que creo que me marcó la cabeza, me dejó muy mal de cabeza, por más que yo sabía que había ganado la tercera etapa, que era una etapa de 130 kilómetros, que estaba difícil de ganar, sí, era muy difícil de ganarla, pero bueno. Fue la primera etapa que ganabas de una tita, ¿no? Exacto, sí. O sea, ahí estaba como contento, digamos. Ahí un cierto día, sí, pero no disfruté mucho, fue, creo que, el post-carrera, fue lo que me agarró, el ACV famoso este. O sea, ¿no disfrutaste mucho de haber ganado esa etapa? No, porque pensaba mucho en la quinta. En esa que creo que... Exacto, en esa que creo que ganaba. Exactamente. Pensé mucho en esa etapa, que tenía muchas posibilidades de ganar, y tenía muchas posibilidades de hacerle una gran diferencia. Esa diferencia se llama... Sobre todo con la FAP, por eso. Hay carreras, hay etapas que vos podés perderme ahora, como podés sacarme ahora. Y ahí siempre hablamos, entre los de punta, se habla de que el problema no es del que viene el segundo, tercero, cuarto. El problema es el que viene del octavo atrás. ¿Por qué? Porque es el que navega. Claro. Porque es el que se la juega. Claro. Los que venimos todos ahí, segundo, tercero, venimos siempre y dejamos juntos. Exacto. Pero el que viene atrás, el que viene con media hora atrás, porque tuviste más la suerte en la etapa, porque no tuviste la suerte de llegar adelante, o perdiste media hora, por una equivocación tuya, pues es una equivocación. ¿Es decir que te la juegas? ¿Perdí ganaste? Sí, yo perdí, en la primera etapa perdí media hora, y me decían, pero fuiste, compadre, tenés gente contenta, no es mi tiempo. Digo, no soy yo el que estoy compitiendo. Digo, acá me equivoqué, y me equivoqué. Son muy auto-exigentes igual, aparte, fuiste preparado bien, digo, muy por veis. Es que acá en el ciclismo, si no sos loco, no queda otra. No puedes lograr todo lo que hay, todo lo que he logrado. A ver, todos me dicen, tenés condiciones, y la única condición que tengo es la cabeza, es meterme en la cabeza, y yo dije, voy a hacer historia y natir también eso. De una forma a otra voy a hacer historia, y voy a ganar una etapa, y el año pasado cuando fui, metí dos segundos puestos, perdí por media rueda, nada, perdí por media rueda al sprint, por equivocación mía también, por jugármela por dentro, y bueno, siempre me quedé con esa espina que Europa, bueno, y esto es de otra parte, y como me dijo, el que ganó, me dice, pero no ganaste, tiene Europa, ganaste en África. Claro, tenés razón, no dice Europa. Me cago, me pente a lujo, y le digo, ¿por qué me pente a hacer? Todavía te falta por ahí. Bueno, pero de manera, todos ustedes que son europeos, no me pente a la etapa muy buena, pero la que tenías expectativa era la quinta, que bueno, pasó todo lo que dijiste, que te perdiste, y bueno, y eso te pegó medio... Claro, eso me pegó medio... Claro, yo creo que, a ver, todo el mundo me pregunta, si, que tuve, dos días después de la competencia, me agarró por un sobreesfuerzo que hice en la quinta, no, no fui por eso. Las carreras por etapa se corren, vos sabés muy bien, que se corren al 80%, 85%, no hay que llegar estenuado... Si, si no, no fue para otro día. Yo se puede, exactamente. Entonces, yo creo que se me apuntó la parte nerviosa, llevé este año, llevé 10 alumnos, se me apuntó la parte nerviosa de estar todas las etapas ahí, estresado cuando llegaban o no llegaban los alumnos. Fue distinto a otros años, que otros años, uno va, está solo sentado, tirado en una esquina, no, sí, soy yo y yo, hace tu mundo. Y otra cosa, es cuando vos llevas nueve responsabilidades. Y bueno, nada, después de ahí, después, viajando de vuelta hacia España, agarro el celular de Argentina, como bubíf, y eso yo, empiezo a leer todos los mensajes, empiezo a leer que salía en el periódico La Marca, que salía en los mejores periódicos de España, que estaban en todos lados, de que había hecho historia con una bici gordo, con una bici, con una fatbike, y bueno, nada, entonces, de ahí, empecé a llorar, empecé a caerme, empezó a caerme la parte de lo que había hecho. Sí, 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 sí. Como uno no es consciente, como que estás, perdí esta etapa, qué sé yo, y no estás consciente de todo lo que hiciste, y nada, ya llegar es como tremendo, sacarlo. Exactamente, sí, hice una carrera de muchas cabezas. Y después me pasó eso, a los dos días, y bueno, de ahí, no, todavía, te puedo decir que no he disfrutado, de todas las personas. Sí, de todas las veces. Todo el mundo me dice que, ahora el 7, cumplo 6 meses, de mí, hace nada. O sea, vos ahí, en realidad, como que, empezando a llorar, y yo, te empezaste a sentir mal, me imagino, no sé cómo es. llegué el día domingo a la casa, estaba con los chicos, comiendo, comiendo, hicimos un desayuno, hicimos un postre, y a las 9 y 10, siempre en mi vida normal, a las 9 y 10, yo estoy acostado, por más que haya terminado mi objetivo, ya estaba acostado, y a las 12 de la noche, me levanto para ir al baño, empiezo a sentir mareos, mareos, empecé a irritar a los chicos, los chicos vinieron, estuvieron un rato acostado, y hasta que yo, hasta que yo, decido que yo no me podía recuperar, no me podía sentir bien, nada, y bueno, ahí fui al médico, fuimos al hospital, a una salita que había ahí cerca, me dicen que es, que es ataque de hígado, que hoy tuve vómitos, y me mandan de vuelta a casa, con una bucapiña, y me dejaron, y bueno, estuve 5 horas acostado, durmiendo, después me despierto, me habían dado una pastilla para tomar, que era para la panza, cuando me despierto, la pastilla no la puedo tragar, empiezo a sentir cosas raras, y le digo a ellos, vamos ya de vuelta al hospital, porque algo tengo, no es normal, llevo al hospital de vuelta, a la misma salita, y ahí me dicen, es un ictus, y antoniamente, le digo a los chicos, buscanme ya, que es un ictus, que es un ictus, me dice, me dice, me dice que es un ACV, y yo, a ver, de ahí me deriva a otro hospital, ya diciéndome, que era un ictus, un ictus, un ictus, y que, bueno, llegué a otro hospital, a la parte de urgencia, me preguntaban el nombre, que esto paga, que levantarme la pierna, que levantarme esto, te hicieron todas las pruebas, y la hacía bien, porque las pruebas, abajo de esto, porque está bueno que no sepan, que las pruebas de ACV, es por lo menos, que la persona pueda hablar, coherentemente, que pueda poner, levantar los brazos, y no se le caiga uno, siempre son las pruebas, así que se ría, y se ría normal, digamos, y no se le caiga un lado, y no se le caiga un lado, yo lo que sentía, me hacían sonreír, y sonreía, bien, me decían decir, a un hombre, donde era, todo coordinaba, todo muy bien, lo único que no coordinaba, era, este movimiento, con esta mano izquierda, claro, nada, era el único que no hacía, entonces, eso, ellos decían, que era un hito, y me llevaban a ser una, una persona, decían, me traían, no, no, y bueno, los médicos me tuvieron un día entero, que era faqueca, encima, claro, que a veces, yo decimos siempre, que los deportistas, y más cuando venís de tolerar, tanto dolor, y demás, tenés como algo, como un superhéroe adentro, que por ahí una persona normal, se está muriendo, y vos como que, nada, si por ahí normal, yo le decía, mira, que son deficientes de diagnosticar, exactamente, es que se me está adormeciendo la mano, siento oscarios, que tengo adormecido, que siento pesquilleo, y me decía, es un hito, es un hito, y gritaba, pero, y bueno, nada, y me dejaron un día entero, casi en una cama, postraba, y bueno, y al otro día, apareció el seguro, apareció en una parte, y ya se me dejaba, hacer un, un NN, que un NN, hacer una persona, y bueno, y empezaron a hacerme, todos los estudios, y bueno, me derivan, tercer, cuarto día, todo esto, ya la, tercer día, me derivan a un centro, a la UCI, a otro hospital, a 50 kilómetros, y ahí sí, ya me hacen los estudios, de la arteria, y ahí detectan, que tengo una, es como que, la sangre, no se había coagulado, no tenían coágulos, pero se había parado, y se liberaron, pero ellos podían entrar, por medio del estudio, ellos podían entrar, romper la arteria, y empezar a saludar coágulos, más bien, pero era peligroso, porque se me podía formar el coágulo, entonces, deciden, no entrar, y que yo me recuperé, por sí solo, y ahí recién, el sexto día, me ponen, me ponen, oye ya, todo esto, como no podía tragar, ya estaba prendiendo demasiado, fue yo, y yo les decía, a los médicos, ya estaba fino, hasta las respinas, y no sé, estaba a 70 kilos, y, porque ya para mí, eso es muy, es muy flaco, y ya estaba, yo me miraba, y yo les decía, a los médicos, todos los médicos, todos los días, un médico distinto, y me decía, levantá la mano, apretáme la mano, hacerme los pies, levantáme esto, y hacía todo lo más bien, entonces me decía, no, está bien, está bien, no, le digo, no estoy bien, le decía a Dolce, le digo, yo tenía más fuerza, antes que ahora, yo me veo que estoy perdiendo peso, y bueno, le decía, 6 días que no comía, no tenía, el suelo, tenía puesto, pero me pusieron antibióticos, nada más, y, porque empecé a tener hipo, y era como que tenía vómito, y no era vómito, era lo que tenía, era lo que no podía tragar la saliva, y entonces, era que salivaba, salivaba, tiraba, verde, no, era muy feo, fue, y bueno, ahí decidió, un poco yo, con mi vida propia, decidí estarlo, hasta acá llego, 6 días, 7 días, hasta acá llego, más, la persona, Paula, yo le dije, no, hasta acá llego, no quiero luchar más por nada, dejé el menil, y ya está, porque era así, ya estaba en parla, exactamente, nadie sabía nada, nadie se daba cuenta, todo el mundo me dice, no, pero vos te salvaste por ser deportista, no, por ser deportista, no me detectaron, no me detectaron, el ACV, ese fue el grave problema, por ser deportista, y está todo el tiempo al borde de nada, y cayó el octavo día, cayó mi señora, que viajó de Argentina a verme, pues ya estaba mal, entonces, ya, ya, ya viaja, y bueno, cayó un gordito, un fisioterapeuta, donde me dice, me mira así arriba, postrado en la cama, y me dice, ah, pero estás bien, dice, no, no estás como dice, mi pueblo, y yo lo miré como diciendo, este, está loco, si estoy chubo, yo, para mí, ya no tenía, ya no, ya no, ya no, ya estaba con un hijo cerrado, no quería saber nada, y se me va a levantarte, y me quería levantar, y no podía, y después, bueno, estaba un andador, me levantaba, con el, hay que arreglar el andador, ya había perdido 20 kilos, 20 kilos, de peso normal, estaba casi ya en 56 kilos, le bajé a los 60, ya había perdido masa muscular, le había perdido, todo, todo, y bueno, y ahí empiezan a pasar, el chico este, me atestían a más que media hora, y bueno, y ahí sí, ya me ponen, ya me ponen la sonda gástrica, se van a meter comida, alimento, alimento, suero, suero con, todo, proteína, con fibra, con fibra, porque después me empezaron a preguntar, ¿y va? Bueno, no, no va nada, no tiene nada, si te quitan, me decían, a mí me enfermera, y yo, no, decían, ¿cómo voy a hacer si no tengo nada? Ni agua lo tomabas. No, no lo podía tomar, es que no podía tragar. Pero te daban, o sea, te daban consuelo y ya. Pero cuando me pusieron recién, cuando me pusieron el, el coso, la sonda gástrica, ahí empezaron a ponerme agua, empezaron a ponerme, y yo ahí empecé a tener un poco más de, de vitalidad, exactamente, con los pasajes, para poder viajar, y también eso fue otro tema, de viajar en cidad de ruedas, que yo para mí, el problema mío, iba a ser el ACV, era la parte del avión, la parte del oxígeno, y todo eso, que yo creía que me iba a joder más eso. No, lo que más me cogió fue, el dulcito de dulce, sentarme, sentarme, mi carne, sentarme, almohadón. Yo en ese aparte no me di cuenta, y bueno, me senté, y me ponía acostado, me ponía a volar otro, con 12 horas de vuelo, y después ver la cara de mi hijo, de verte, llegar en cidad de ruedas, fue la parte más fea que pasé, una parte más fea que pasé, y bueno, eso fue el día viernes, llegué a Mendoza, y el día lunes, me metí en una clínica robótica, con parte robot, y que cuando te conectas, en la parte robótica, pues ahí igual no podías cambiar, o sea, andaba con, ya con una, sí, con una andadora. ¿Sigías con la sonda, comiendo por ahí? Sí, sí, la sonda, estuvo 15 días más, ahí, donde ellos me decían, que me podían poner un botón, gástrico, que, así me sacaban la sonda, y yo dije, el día 14 de junio, dije, la sonda, yo la quiero afuera, si o si, pues yo voy a empezar a comer, y en eso, soy muy cabezón, en eso, vos me decís, mira, no puede hacer esto, y yo te voy a decir, sí, sí, se puede, sí, sí, en eso, soy muy cabezón, muy mucho de la cabeza, soy muy cabezón, y iba, y iba a la clínica, y me decían, Chueco, no me decían Chueco, me decían Ignacio, doganme el pie, poneme, yo soy Chueco, no, 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 de mi vida normal, de mi, querían arreglarte, pero ella como que no, de mi 47 años que llevo, le digo, yo llevo 37 años, río la bici, le digo, jamás caminé, es más, tengo los malos ahí, para no caminar, para no caminar, por la rodilla, porque te molesta, entonces, le digo, no me hagas caminar, se me anda río, de una bici, no, tenés que aprender a caminar, tenés que coordinar, pierna izquierda, abrazo derecho, pierna izquierda, abrazo derecho, pierna derecha, abrazo izquierdo, y hasta eso, yo me tomé el trabajo, de empezar a mirar a la gente, a ver si lo hacía, porque no puede ser, que yo no sepa caminar, a ver a dónde, bueno, ese fue lo que me enseñó, y realmente, la ciencia es muy avanzada, pero igualmente, si uno no pone lo que, yo siempre fui, de la cabeza mía, siempre fue, que tengo que ser creativo, que tengo que marcar mi propia historia, sin dar a la gente al lado, y hacer las cosas, que uno quiere, tengo que poder hacerlas, y así fue, que me decían, saca el pie para la izquierda, saca el pie para la derecha, no me aburré el pie hacia adentro, y bueno, y ahí empecé, y bueno, ya me hacían caminar descalzo, empecé a caminar, iba, iba a la parte, de la fonodióloga, que fue la que más me tuvo, ahí hinchando, porque solamente, que me enseñó también a comer, porque era, era tragar, masticar, primero comer todo, porque ¿viste cuánto tiempo ya, sin comer, estamos en la fondo, porque cuánto tiempo pasó, porque no comiste la llave, fueron 20 días, no sé cuánto. En 18 días estuve en España, y después tuve 10 días más, y me dijeron que, a partir del día 45, ya porque tenemos la sonda, me dijeron que me la iban a cambiar, y ahí fui cuando yo dije, no, pero 14, mi compañero, mi señora, dije, yo voy a caer la compañero de mi señora, sin la sonda, todo esto, estaban en Rosa Capitán, no estaban en el vier, yo no quería estar con mis hijos, que me vieran, porque, el día que me dijeron llegar en Cigarrueda, me dije, no me subo, no me subo más en Cigarrueda, voy a andar con el andador, y empecé a ir con el andador, el día lunes dije, no voy a andar más con el andador, y tu hijo que te dice, no voy a tener pierna, el primer día, porque me dijo mi hijo, y eso me partió la alma, entonces hay cosas que por ahí, nos van marcando, son momentos críticos que tenemos en nuestra vida, y que te marcan, para toda la vida, porque, tenés que enseñarle a tu hijo, que se puede, y que tenés que salir adelante, y sin mostrar, una, debilidad, y así fue mi vida, así fueron todos, los seis meses, fueron así, fueron, la tarde que mi hijo no me viera a llorar, mi hijo no me viera a hacer las cosas, y que me vieran, que hay que luchar, no queda otra, hay que luchar, y que, y que, y que subir una ría a la bici, fue lo peor que, como, fue lo que más me gustó, ¿en serio? ¿Cuándo? Sabía caminar, sabía entrar en auto, sabía comer ya, ya comía, ya comía, ya empecé a hablar, los alumnos me decían, que estaba fumando demasiado, porque tenía todo el fónico, además, estaba, estaba internado, me acuerdo patente, estaba internado en España, el sexto día, el octavo día, y me escribían, los alumnos, para seguir, cómo se veían con las canillas, y cómo hacían, y yo empecé a perder la voz, al tener, empecé a perder la voz, y me decían, te traes fumar el chueco, y fue, no, es que me ha hecho mal el aire, era todo, a nadie le decía nada, de mi enfermedad, y bueno, la fonibióloga me enseñó a comer, el decir, uuuh, todos, todos, todos los buencales, había podido ver, y ellos mismos, me preguntaban, ¿esa es tu aula? No, no es mi aula esa, mi aula es, un poquito más fuerte, estar con mis alumnos, ir a verlos correr, y poder gritarle, y por ahí vos sentí que, y te quedás sin voz, entonces, recién ahora, ellos, escuchanme gritos, ellos, los alumnos son demasiado buenos, porque, me mienten, yo sé que no, 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 no me sale la voz, y me dijeron, sí, 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 te escuché, y bueno, no, no, trato, he tratado de que, de que las cosas no, no se vieran como, como uno parece siempre por fuera, ¿no? Sí, 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 hay poca gente que me conoce como soy por dentro, mucha gente que me ve muy segura de mí mismo por fuera, pero por dentro soy, y todos tenés una presencia de seguridad, exactamente, pero bueno, pero bueno, ¿cuándo agarraste la bici de vuelta? No, después de cuánto tiempo, la primera vez que la agarré fue, ya tenías cola por lo menos, porque si no, no, todavía no, todavía no, pero nada más que 6 kilos, dos calzas, y agarré, no, pero fue así, estábamos comiendo, y mi hijo tenía que ir a la acción católica, y bueno, al día era chiquitito, entonces le dije, todo esto yo ya sabía caminar, ya había empezado a dar mis primeros pasos sin marearme, es como volver a nacer, lo que pasó, porque es todo como un nene, era así un bebé, entonces estaba villado, iba para los costados, pero caminaba, entonces yo le dije, vamos en bici, y tu hijo te mira como es, sí, vamos, papi, dale, vamos en bici, y estaba, me acuerdo, Germán Cantoni, que era un accidente de escuela, estaba al lado, me dice, vamos, me dice, ¿cuándo? me voy a andar en la bici de ruta, yo voy en la bici de la mía, y vos, Juan y Lisa, sacaba una en su bici, y me señalaba la bici, y ahí lo habíamos todo en bici, y le digo, che, Germán, sacame el fondo perfecto para ver si, porque yo para mí sabía andar, si ya sabía andar en auto, sabía caminar, la bici era lo más fácil para mí, me subió a la bici, y se me va la bici a la derecha, le dije, no, no, o sea, te subiste, claro, si me iba a la derecha, si me iba a la derecha, no puede ser, me subía, quería hacer dos pedales, y ahí me iba a la derecha, y ahí me transformé, ahí fue algo que me cayó en la cabeza, muy mal, me fui adentro al baño, me acuerdo que me metí en el baño, lloré un ratito, salgo afuera así, y le digo, le dije a mi amigo, que vayamos caminando, y miro así, y veo el casco de la bici, y dije, no, tranquilo en la bici, le digo, Germán, tú vas a ir caminando, le dije, y me va a llevar detrás con un niño, me va a agarrar el asiento, y cuando me pueda soltar, le soltar, y le decía, Germán, no me tiré para la derecha, y yo me paraba, me volví a subir, y así hice cinco o seis cuadras, los compañeros de Acción Católica, volví de vuelta, al día de muy pequeño, muy tranquilo, no sé cuál, y también, y yo tenía que decirle a ellos, que no podía girar, este movimiento, no podía mirar, no podía hacer, no podía mirar si venían autos o no, yo le decía, a mi hijo, le decía, dígame si viene autos o no, y ellos por ahí, para la gente, qué sé yo, para la gente, ellos creían que yo le tomaba el pelo, porque siempre fui medio jodón, en toda la parte de la bici, y para muchos creían que yo jodí arriba de la bici, diciendo que no tenía equilibrio, y esas cosas, bueno, y de ahí dije no, no me subo más a una bici, pero volviste después pedaleando solo, sí, sí, después, me soltaba, pero bueno, de ahí dejé la bici, y dije no, voy a empezar a pedalear con bici fija, en mi casa, te agarré al estado físico, y poder pedalear con la dos, porque no puede ser, que si yo sabía que si apretaba el puño izquierdo, tenía que irse para la izquierda, no tenía que irse para la derecha, y bueno, así empecé con bici fija, a hacer ejercicio, todos los días era, aparte de la clínica, iba cinco horas por día, montón, sí, pero para mí era poquito, porque eso, a ver, yo le decía, al bici fija, a la fonoidióloga, a los chicos de robótica, todo el mundo le decía, no me pregunten si estoy cansado, cuando yo me desmayo, me cae el bici, ¿cómo va a estar cansado vos? es el momento que estoy cansado, le decía, es que es muy difícil, tiene una tolerancia también a la cansa, entonces el niño me decía, ¿estás bien? no, no me pregunten si estoy bien, estoy bien, vos dame, decime que tengo que hacer, entonces hasta que viene un tipo, y me empezó a hablar, que era un tipo ahí, de la clínica, un médico, y me decía, yo le digo, da paso a paso, como vaya acelerado, y yo lo miraba, como diciendo, no sé lo que es paso a paso, no sé lo que es, el bien tranquilo, a por todo, tipo de a mí, sí, todavía fui un quieto, todavía empecé a hacer cosas, iba, venía, todavía, a ver, yo tenía una carrera, me iba viajando toda una noche, para llegar a mi casa, para otro día, estar con mi hijo, hacer planilla, pum, hacer, todo, todo mi vida, fue un entrenador. Muchos, ya te digo, muchos deportistas salen de cosas tremendas, y voler Lance Armstrong, y todo, por la cabeza que tenés, o sea, es todo de la cabeza. contamos también, tuve listos, y la gente puede ganar dos, porque es la gente, exactamente, es todo de la cabeza. No sé si no digo que yo voy a ganar, los que el día de mañana, no sé, el día de mañana, dejámelo ahí, dejámelo ahí, no, no, dejámelo ahí, no, dejámelo ahí. Pero vos la próxima tenés que prepararte para una para Europa, no para África, porque, como, exactamente, no, la próxima no sé, a mí me dicen, che, no podemos inscribir, porque tengo los alumnos que me dicen, che, podemos ir, correr en pareja a la calle, sí, la podemos, pero no me digas cuándo, le digo todo, no te puedo, no te puedo decir, ya, el momento. sé que voy progresando, sé que tengo días muy feos, muy feos en el sentido de que me levanto, y me levanto tocando paredes, y ahí ya, cada vez menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tuve que bajarte, y mi cambio, tuve que bajar un poco, disfrutar un poco, adelante mi hijo, tener una cara, y después meterte al baño, o meterte a la pieza, y tener otra, y hay momentos que tengo que salir de mi casa, y estar todo el día encerrado, dejar de ver todo gris, o todo negro, y empezar a ver todo verde, o todo, eh, sí, trabajar la cabeza cada vez más, o sea, todo el tiempo. Exactamente, tengo que trabajar con las neuronas, todo el tiempo. Yo siempre digo, siempre pongo, en toda mi, en todos lados, pongo los cablecitos, cuando se me conecte, los cablecitos, va a funcionar todo bien. De a poco, y de a poco voy, voy surgiendo, de a poquito voy saliendo, de a poquito voy haciendo los viajes, de a poquito voy... Sí, porque el chueco es Dios, o sea, están todas las carreras, vos vas a una carrera, y de repente está el chueco, ahí, como que están todos lados. Y no, y los alumnos me piden, me dicen, ¿cómo vas a hacer para paracer, en todos los circuitos? En todos lados. Gracias a Dios, está el Google RG, entonces, uno dice, tengo que estar acá, y acá los veo. Y si estoy ante la carrera, es porque me la aparezco en todos lados, en los circuitos, y les digo, va a traer tiempo, va esto, va la diferencia, pues, solamente con ver, ya, más o menos, uno, llevo 37 años, en el sitio, muchos años, muchos años, con solamente ver a las cargas, por todas las seis semanas, ya no, bueno, sé cuando están bien, y cuando no están bien, a mis contrincantes, o a los alumnos, a los que son alumnos míos, veo el contrincante, y digo, ojo contrincal, que hoy va a andar muy fuerte. Ya, qué miedo. Esa es la previsión para mí, que no pueda leer a las las últimas semanas. Ahora, tengo que volver a empezar. Ah, de verdad, es renacer de vuelta, porque volviste a caminar, a hablar, a comer, todo, o sea, fue como volver a nacer, ahora, aprender a andar en bici, y ya casi estabas, ya casi sos un adulto, básicamente, es que falta comida. Me quedé un par de, un par de, creo que, yo les decía, a mi alumno, yo les digo que vengo dos meses atrasado, para las cargas, pero en dos meses, estaría de vuelta, siendo más normal, más normal de lo que era, igual ya me están, diciendo que yo me oculto, de todo, ya no me mantengo tanto en casa, no me tienen tanto en la cama, pero igual me tienen tanto en la cama, sé que hay momentos que tengo que descansar, que tengo que estar, que tengo que estar acostado, porque si no, no me levanto el otro día, y la cabeza, es fundamental. Bueno, Choco, gracias, sos un genio, la verdad que, es admirable, y es una historia más, digamos, para, para decirle a la gente, que se puede, y que pase lo que pase, si, si tiene cabeza, y si tiene proyectos, si quiere hacer algo, lo puede hacer, y con voluntad, fuerza de voluntad, y constancia, y perseverancia, se puede, ¿no? Yo creo que todo se puede, yo mismo me lo he demostrado, que, que todo se puede, y se lo he demostrado muchas veces, a mis alumnos, que todo se puede lograr, de, de, de cualquier pueblo pequeño, de cualquier lugar pequeño, que todo el mundo dice, no, porque yo nací acá, no estoy en capital, el sol sale en capital, esto, lo otro, no, todo se puede, la vida, es querer, y, y lograr, y marcar, yo le decía, lo traigo a un chico, le decía, marcar tu propia historia, no mire lo que yo hago, si, mi historia ya está marcada, si, entonces, no mire, pero busco más, para tomar fuerza, y salir al otro día, y ganas de pedalear, y, y a veces no hay que pensarlos igual, o sea, no todos los días tener ganas de, no, pero hay que, hay que darle, hay que darle para adelante, sea, el día que sea, el día que venga, hay que darle, y no queda otra, y, pensar en positivo, nada más que nada, y darle un consejo a todo el mundo, es, es que, disfruten de la bicicleta, disfruten pedalear, que no me gusta ver a la gente que putea arriba de la bici, que llega y tira la bici a la miércoles, cada uno tiene lo que tiene, a los empresarios, que sean empresarios en su tema, y que nos dejen a nosotros los pro, que tenemos que nos dedicamos a la bicicleta, hacernos mala sangre cuando corremos bicicleta, y que, y que disfruten la bici, vayan siempre con una sonrisa pedaleando, que vayan contentos, si, si, es lo que yo daba, es que, que uno empezó a andar en bici, porque le gustaba, porque se divertía, porque te sacaba una sonrisa, no, porque, o sea, conservar siempre es esencia, digamos, yo creo que, que el ganar, y, el competir contra uno mismo, es nada más, es, en bajar de peso, en estar bien de salud, es, el buscar la parte saludable, diría a mi hija, que, papi, esta comida saludable, es que, son cosas que uno va aprendiendo en la vida, y esto me enseñó a mí, a disfrutar, yo, hasta el día de hoy, todavía no disfruto haber ganado, haber hecho historia en la tita, en el ser, yo creo que voy a disfrutar, cuando realmente, esté contento, real, es bien, sé que mis alumnos me dicen, tenés que estar feliz, tenés que estar contento, porque está, pero bueno, mi cabeza, por dentro, por dentro de mi cabeza, está diciendo otras cositas, que bueno, yo siempre digo, que el cablecito se me conecte, ya está, listo, pero, y, pero, el consejo mío, es que disfruten, disfruten de la bici, disfruten de estar, y si pueden competir, mucho mejor, y si no pueden competir, se hagan a pedalear, que es un deporte espectacular, que es el aire libre, que nos vamos con el impacto, que es con la, con todo lo que es la, la parte, eh, naturaleza, sería acá, acá, ustedes, en Buenos Aires, pero es un poco complicado, pero bueno, yo sé que se la arreglan, eh, y nosotros, en Mendoza también, con el frío, la nieve, sea lluvia, sea lo que sea, disfrutamos, de una forma o de otra, se disfruta, y que bueno, que la bici, es más que nada, es salud para todo el mundo, así que, bueno, gracias, muchas gracias. Lo veo.